Francisco Herrera. Francisco Herrera. Hablamos como Bolívar. Bolívar, háblanos por qué ha decidido aspirar a la presidencia del ADP y en qué consiste su propuesta. Bueno, la propuesta mía es grande. Primero es recatar lo que es la dirección nacional del Comité Ejecutivo. Elevar o crecer en todos los municipios, los 155 municipios. Por lo menos ganar de esos 155, 154. Cambiar el estilo de lucha que en la actualidad se está sucediendo en la ADP. Creemos que las situaciones que se están dando en el Ministerio de Educación hay que confrontarlas de otra manera. Por eso nosotros estamos aspirando junto con un grupo de compañeras y compañeros que están comprometidos en un cambio social, un cambio económico y un cambio en la dirección nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Además de eso, como PRDista y miembro y dirigente del proyecto de rescate del PRD, estamos aspirando a la presidencia del municipio de Santo Domingo Norte. Somos miembros en la actualidad del Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cómo valora la gestión de Eduardo Hidalgo al frente del ADP? Bueno, eso tiene su más y su menos. Porque yo podría valorar de una manera y de otra manera. Lo mejor es que esa pregunta y otras respondan en otro momento.